No, Juan, Pana, No, Juan, Pana, Pana Desperté, me levanté en corredor Ya caminé hacia el sótano Bajando mis regalos Observando, creí que podía ser Pokémon y tu enrojecer Pequeño lindo, parete el que Habla sobre él No hables de mí No hables de mí Madre descansa Madre asusta Debes cagar Puedo gritar Y si te encuentras Vaya sorpresa Mi resguardo en el árbol Tus ojos de rojo color Muy maternamente Cuidando la matricidad Andando, cepillar, cargar, comer El juguete, soy mi ser Infernal, presencial De esta máquina ruido No hables de mí No hables de mí Madre escucha Madre asusta Debes cagar Puedo gritar Y si te encuentras Vaya sorpresa No hables de mí No hables de mí No hables de mí Abro mis ojos por fin Tenso Como pino al fin Muy mal La van a llamar Calla Y no hables de mí No hables de mí Madre estás tú Madre asusta Debes cagar Debes cagar Puedo gritar Y si te encuentras Vaya sorpresa No hables de mí Ha 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 No hables de mí No hables de mí No hables de mí Gracias.